Los productores decidieron hacer escala en terrenos de expo-eventos, allí instalaron sus cambuches pasando la noche para según ellos seguir su recorrido en las próximas horas. Hemos tomado el sector, estamos haciendo un descanso, vamos a seguir la movilidad, no sabemos si ir más tarde o bueno, pero no es como para tomarnos este sitio, señor. Fijan que no tienen afán, pues el paro es indefinido. Nosotros no tenemos afán de llegar a ninguna parte, aquí podemos estar uno, dos días o tres días o cinco días, seguimos y ahí vamos definiendo hacia dónde vamos. Al parecer el punto de concentración no sería la Lizama, sino que pretenderían avanzar hacia la capital del departamento, uniéndose en una sola masa a todo el campesinado de la región, sin alteraciones del orden público. Nosotros sí lo hemos pensado que va a ser pacíficamente y va a ser pacíficamente hasta que las mismas autoridades quieran que sea pacífico. Si ellos no nos agreden, nosotros no vamos a agredir a nadie, no estamos contra nadie. Antes le estamos llamando al pueblo colombiano, a los sectores de la ciudad, a los estudiantes, a todos los gremios que se unan a este paro. Sobre el tema de los niños que están en los puntos de concentración, han manifestado que los trasladarán y que ellos hacen parte de la protesta. Los niños, igual que cualquier adulto, son parte de la sociedad. Si a los adultos se les está incumpliendo por parte del Estado, pues entonces se les está incumpliendo a los niños, los niños también vienen a reclamar. Y si los adultos salen, en su mayoría tienen niños, pues vienen con sus niños. Sostienen que de forma pacífica continuarán su recorrido reclamando hasta que el gobierno entregue una respuesta que supla sus necesidades.